La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Vólvora Blanca Válvora Blanca Vormora Blanca Vormora Blanca Vormora Blanca Vormora Blanca Mi amigo El amada El quería pasar su vida Sin que la vida Se le pasara Quería sentirse más fuerte En su armadura De corte Vormora Blanca De corte, ancha De corte, ancha En su armadura De corte, ancha De corte, ancha De corte, ancha En su armadura De corte, ancha Fin de semana De fin de semana Vormora Blanca De corte, ancha Fin de semana De corte, ancha De corte, ancha De corte, ancha De corte, ancha Vormora Blanca Vormora Blanca Múrmura blanca, múrmura blanca, mi amigo de Luala, yo me guía, ya pido como la suave, ya pido como la suave. Gracias.